Continuando con la nota esta con usted, ¿en cuánto, qué resumen hizo en el día de hoy esta sesión, digamos? Y también el acompañamiento de Compre Jujuy, digamos, este proyecto presentado por Rivarola. Sí, la verdad que el proyecto de Compre Jujuy sí es un proyecto que obviamente íbamos a acompañar porque es un proyecto que beneficia a todo el comerciante local que se ha tenido en cuenta y se ha priorizado a la hora de cualquier comercialización que se realice dentro de la provincia, lo cual es muy bueno. También es bueno que todo lo que deje este Compre Jujuy vaya a los comedores del Ministerio de Educación con el control respectivo, por supuesto, siempre que hablamos de manejo de dinero, siempre vamos a bregar por el control respectivo de los recursos que maneja el Estado. Fuera de eso, fue una buena sesión, lamentablemente, bueno, yo no he aprobado el convenio que mandó el Poder Ejecutivo respecto a la creación de un comité de litio de las tres provincias y no porque no esté de acuerdo con que tres provincias trabajen mancomunadamente. No estoy de acuerdo con que fuera de este comité se lo haya dejado a las comunidades aborígenes, entendiendo que ellos son los principales actores que tienen que estar presentes porque es su tierra, porque son sus recursos y tienen que saber a qué se están arriesgando y qué les va a dejar todo esto, no sólo qué les va a quitar, les va a quitar agua, les va a quitar sus tierras, pero qué les va a dejar. Y no nos olvidemos que el agua es un recurso natural, no renovable, que hoy cotiza en bolsa y para extraer litio se ocupan miles y miles y miles de litros de agua y eso no es un detalle menor. Usted está viendo el tema de los residentes, digamos, de los aborígenes, pueblos aborígenes. La verdad que la Comisión de Comunidades y Pueblos Aborígenes de la Legislatura hace dos años que no funciona. ¿Cómo vamos a defender los derechos de las comunidades si la Comisión en la Legislatura no está funcionando? Era una pregunta simple la que yo hice. Hay convenios internacionales que dicen que tienen que ser parte, que dicen que deben ser escuchados. Cabía la pregunta. No dije nada fuera de lugar, no manifesté nada extraño, simplemente es una pregunta, pero como era una pregunta molesta, el diputado del radicalismo decidió no contestarla. Gracias, diputada. Gracias.